Este es el juego de patrones de baile. En este juego, los niños copian un patrón de diferentes movimientos y luego intentan predecir qué movimientos vendrán después en el patrón. Jugar patrones de baile es una excelente manera de hacer que los niños se muevan y que se emocionen con los patrones. Para jugar, primero use su cuerpo para comenzar un patrón sencillo, tal como aplaudir, pisotear, pisotear. Luego, haga que los niños repitan el patrón al unísono. Sigan repitiendo el patrón hasta que todos lo hayan dominado. Luego, para agregar un poco de desafío, durante el patrón se les puede decir a los niños ¡Alto! o ¡Congelarse! Y luego pregunte, bien, ¿qué sigue en el patrón? Tratar de averiguar el próximo movimiento ayuda a los niños a ver que en los patrones se puede predecir lo que viene después. Después de que los niños hayan practicado un poco con este juego, pueden comenzar a idear sus propios patrones y guiar al grupo para representar esos patrones. También pueden usar este juego para mostrarles a los niños que se puede hacer una nueva versión del mismo patrón usando diferentes movimientos. Se les puede decir, ahora tú puedes hacer una nueva versión de mi patrón usando diferentes movimientos, o sea, un patrón que esté compuesto por un movimiento una sola vez y luego otro movimiento repetido dos veces. Luego, un niño podría dirigir al grupo en saltar, aplaudir, aplaudir, y otro podría hacer girar, saltar, saltar. Ser capaz de transferir de esta manera una estructura de patrones de un conjunto de movimientos a otro es una habilidad realmente importante que ayudará mucho a los niños con los conceptos matemáticos posteriores. Ahora bien, al transferir un patrón de un conjunto de movimiento a otro, puede ser útil describir el patrón usando letras. Un patrón se puede representar con letras, asignando una letra a cada elemento único en la unidad de repetición del patrón. Por ejemplo, si la unidad de repetición de mi patrón es aplaudir, pisotear, pisotear, podríamos llamarlo un patrón A, B, B, donde el aplauso está representado por la letra A y el pisotón está representado por la letra B. O si la unidad de repetición de mi patrón es aplaudir, pisotear, girar, aplaudir, lo llamaríamos un patrón ABCA. Usar letras para representar un patrón como este es una forma de hablar sobre la estructura de los patrones repetidos. En lugar de describir el patrón como algo, luego otra cosa, luego la segunda cosa de nuevo, se pueden utilizar letras y llamarlo patrón A, B, B. Los niños en edad preescolar no necesitan usar este tipo de representación de letras. Pueden hacer todos sus patrones de baile sin ni siquiera oír hablar de esto. Pero usar letras para nombrar la unidad repetitiva de un patrón es una forma de ayudarnos a hablar sobre la estructura de los patrones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!